Los tatuajes temporales de Enna Tatuajes temporales de Enna La pasta de Enna se ha utilizado tradicionalmente para realizar tatuajes temporales en la piel, además de para cabello y uñas. Sin embargo la Enna no es un tatuaje, sino simplemente una decoración temporal en la piel. El diseño se va desvaneciendo conforme la piel se va exfoliando. El proceso puede durar de 7 a 10 días, ya que no se utilizan agujas para forzar el pigmento dentro de la piel como los tatuajes permanentes. La Enna tiene un tipo de ácido, ennotánico, que tiñe la célula de la piel, cabello y uñas. Toma algo de tiempo para que el ácido se adhiera a las células, por eso la pasta tiene que permanecer en contacto con la piel de 3 a 5 horas para poder funcionar bien. La Enna natural tiñe la piel de un tono marrón anaranjado. No tiñe de color negro, a no ser que añadas a la mezcla algún producto químico en negro. Es raro que alguien tenga algún tipo de reacción adversa, a la pasta de Enna natural, son completamente naturales, puesto que es uno de los cosméticos más seguros que se han utilizado, a través de la historia. Si se desarrolla algún tipo de reacción alérgica al utilizarlo, se debe generalmente no a la Enna en sí, sino a algún pigmento agregado para hacerlo de color negra, o algo con lo que se mezcló el polvo de Enna natural, al crear la pasta.